Este ejercicio es similar al anterior, así que no hay mucha historia. Me dicen que el centro está acá, el foco está en 8.0, o sea que la distancia focal es 8. Tengo un foco en 4, 5, 6, 7, 8, acá hay un foco. Y el otro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, está por acá. Hago el gráfico para tener una idea de cómo va. Un vértice está en 6.0, acá está un vértice, y el otro está en menos 6, por acá, otro vértice. Bueno, si el vértice está en 6.0, y está centrado en 0.0, pequeño detalle, me lo salté, esto vale 6. De la ecuación que surge del teorema de Pitágoras, C al cuadrado es A al cuadrado más B al cuadrado. Esto es exclusivo para la elipse, cuidado con esto. En la elipse, perdón, en la hipérbola, dije mal, en la hipérbola esto es así, en la elipse cambian los signos. Muy bien, me queda 8 al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más B al cuadrado. 64 igual a 36 más B al cuadrado. Me queda esto, 64 menos 36 igual a B al cuadrado. 28 es igual a B al cuadrado, o sea que B vale la raíz de 28. No sé cuánto es, pero es un poquito más de 5. 1, 2, 3, 4, 5, será por acá. 1, 2, 3, 4, 5, por acá abajo. Esto me sirve solamente a los efectos de hacer el gráfico de las asíntotas y ver para dónde dispara. ¿Sí? Lo hago, yo les dije, como costumbre, para ver qué forma va tomando. No me están pidiendo eso, me piden la ecuación. Y la ecuación la puedo obtener con aquello, directamente. Pero yo sé que la hipérbola va a ser una cosa así. Pasa obviamente por los vértices y se acercará a las elipses. Bueno, ¿cuál es la ecuación? Si tiene eje transversal en el eje X y está centrada es X cuadrado sobre A cuadrado menos Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. X cuadrado sobre A cuadrado es 6 al cuadrado menos Y cuadrado sobre B vale raíz de 28. Raíz de 28 al cuadrado, simplifico y listo. X cuadrado sobre X cuadrado sobre 36 menos Y cuadrado sobre 28 igual a 1. Listo, no hay más para calcular, no me piden otra cosa.